TESOROS EN EL CIELO TESOROS EN EL CIELO TESOROS EN EL MUNDO Haciendo posible que personas conozcan que Jesús viene pronto. Por lo tanto, con certeza hay personas a las cuales usted y yo estamos llevando sin saber. Esa va a ser nuestra más grande recompensa allá en el cielo.